¡Hola buscadores de yokais! Bienvenidos al canal de barbillicia y bienvenidos a una nueva guía de yokai watch blasters. Pero blanco, gato rojo, brigada del conejo lunar. Vale, pues hoy vamos a enseñar cómo podemos conseguir a Ultra K. Tenemos la guía de monedas, o sea, códigos QR de monedas Ultra N. Ultra N también se puede conseguir completando un círculo yokai, pero con las monedas será más fácil que saliera. En el caso de Ultra K, pues no tenemos códigos QR de monedas Ultra K, así que por lo tanto vamos a ir con el círculo yokai. Tenemos que completar el círculo yokai de los ángeles del gato rojo. Esto quiere decir que si estamos en la versión gato rojo nos va a ser bastante fácil. Pero si estamos en la versión de perro blanco vamos a tener que necesitar la ayuda de nuestros amigos para que nos pasen los yokais que necesitamos. Ya que todos ellos son exclusivos de gato rojo. Así que para perro blanco nos lo van a tener que pasar sí o sí. En el caso de pelirrojo, tenemos en el canal una guía de cómo se une pelirrojo, ¿vale? Se une automáticamente en una misión secundaria de su versión. Para Gargantuo tenemos que enfrentarnos a él en la versión gato rojo en el modo Ultra. Eso sí, todas las personas que estén jugando esa partida tienen que ser de gato rojo. Si no, no habrá posibilidades de que salga el premio especial que es donde toca Gargantuo. A Flengu lo podemos encontrar en las patrullas de antigua fluida blanca de la versión gato rojo. Una vez nos hayamos acabado la historia principal. O en las patrullas VIP de Brigada del Conejo Lunar. Pero siempre y cuando hayamos tenido la versión previa de gato rojo. Es decir, si jugamos a conejo lunar en perro blanco, Flengu no nos aparecerá. Tenemos que jugar a conejo lunar en la versión de gato rojo. Flengu también puede ser el premio especial al enfrentarnos en modo Ultra a Devoramonios. Solamente en la versión de gato rojo. Y por último, Genelaber. Genelaber también exclusivo de la versión gato rojo. Nos lo podemos encontrar en las patrullas de la zona VIP y de llanuras planitas. También puede ser el premio especial enfrentándonos al gran jefe. En la sección de gran jefe de tripasqueleto. Que no me salía el nombre. De tripasqueleto solamente con gato rojo. Si juntamos a los cuatro compañeros para jugarlo online. Tienen que ser todos de gato rojo. Si no, no habrá posibilidades de que salga este premio especial. Pero como todo, siempre depende un poquito de la suerte. Y una vez hayamos conseguido reunir a estos cuatro yokais. Los ángeles del gato rojo. Bueno, al darle al circulito, ¿vale? Para activarlo. Pues se nos sale esta pequeña foto. Que la verdad es que están súper chulas las fotos estas. Pero lo más importante. Lo más importante es que recibimos como recompensa un nuevo yokai. Ultra K. Medallita que se nos va al medallium. Después de decirle si queremos cambiar el apodo o no. En este caso no. Ferisonte nos guarda la medalla. Y lo tenemos en el medallium. Etc, etc. Vamos a echarle un vistacillo a la ficha de este personaje. De este yokai ultra K. Ultra N, como he dicho al principio. Tenemos la guía de las monedas ultra N. Que es bastante más fácil que no salga así. Que no intentad ir consiguiendo todos los yokais. También nos sale en un círculo de estos. Un chico normal al que le gustan tanto los yokais. Que se convirtió en uno. Su amor se extiende a cientos de amigos yokai. Habilidad reflejos rápidos. Técnicas. Torrente. Evasión. Triple ataque. Y animaximum pose de agallas. Posibles técnicas que puede aprender. Ataque en carrera. Y contraataque. Es un yokai raro. Ahí está. Yokai raro como he dicho. Rango B. Y de la tribu valiente. Aparte es un atacante. Ahí tenemos sus diferentes movimientos. Ahí está. Bueno yo si en algún momento encontraran monedas de ultra K. Por supuesto que os las traería al canal. Pero en principio. No. No he conseguido nada. Así que nada chicos. Como siempre espero que os haya gustado. Que os pueda ser útil. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.